Lo mejor, ni tu única opción, no tengo más partido que hoy Diré tu bebé bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena tu mejor Te gusta vivir bien, te juro que tal vez, yo pueda darte algo de valor Lo tengo es con amor, y con mucho calor, lo que nunca llegaste a tener Y no rompas más, mi pobre corazón, me estás cuidando justo, enténdelo Si quieras poco más, mi pobre corazón, te harás un pedazo izquierdo Me vine a tu mamá, que no haga la ventana, y cuando te visito por la noche Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy Ya ando por las ramas, por ti casi por nada, no tengo más motivo que por no Diré tu bebé bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena tu mejor Y no rompas más, mi pobre corazón, te estás cuidando justo, enténdelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás un pedazo izquierdo Que diga tu mamá, que no abre la ventana, y cuando te visito por la noche Que tú tienes que ver, si te puedo convencer, para que tú me quieras como soy Ya ando por las ramas, por ti casi por nada, no tengo más motivo que tu amor Y el bebé bien, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como soy No rompas más, mi pobre corazón, te estás cuidando justo, enténdelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás un pedazo, enténdelo No rompas más, mi pobre corazón, te estás cuidando justo, enténdelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás un pedazo No rompas más, mi pobre corazón, te estás cuidando justo, enténdelo Si quieres poco más, mi pobre corazón, te harás un pedazo izquierdo No rompas más, mi pobre corazón, te harás un pedazo